Muy buenas chavales, soy Cranamelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso seguimos o continuamos con la serie de la historia de los personajes u operadores u agentes de Rainbow Six Siege. En este caso vamos con Aruni. Dice tal que así, en todo conflicto son los niños los que sufren, incluso cuando la lucha ya ha terminado. Cuando trabajaba como detective privada, Aruni llamó la atención de la policía real de Finlandia al descubrir una amenaza de bomba en Bangkok. A duras penas se ganó el respeto de los cuerpos de seguridad halandeses dominados por hombres, así como la animadversión de muchas organizaciones criminales. De la soledad para descubrir las conexiones entre incidentes aparentemente aislados. La RTP ofreció a Aruni un puesto de detective en la división de lucha contra el crimen, en la que se desmanteló una red de tráfico de personas y frustró hasta cuatro atentados con bombas. Se le daba muy bien rastrear cargamentos de material explosivo y ver la forma en que estaban relacionados, algo que los había en sus superiores. Por desgracia, su carrera terminó cuando estuvo a punto de morir en una operación en Bangkok. Que por cierto, esa operación en Bangkok fue con Termite, Thermite, Jordan, ¿vale? Fue en ese mismo momento o en esa misión cuando Aruni perdió tanto el antebrazo como la pierna al completo y Termite se hizo esas quemaduras en las manos. Lo pudimos ver en el tráiler, que bueno, justo estaréis viendo ahora mismo de fondo para que os hagáis un poco la idea. Estaban en plena misión, no se sabe realmente qué es lo que sucedió, pero llevaba una bomba en el coche. Es decir, Termite estaba intentando desactivarla, pero parece ser que hubo un accidente, la bomba explotó, ella perdió parte del brazo y la pierna y Jordan tuvo esas quemaduras tan, bueno, tan feas. Se pensaba que Aruni estaba enfadada con él, ¿vale? Y había un poco ahí como de no mal rollo, porque realmente no era así. Si quieres ver ese tráiler al completo, dejaremos al final para que sí tengáis un poco más de prioridad, un poco más de qué es lo que ocurrió exactamente. Y bueno, y así ver que Termite desde aquel entonces como que no se hablaba con Aruni porque pensaba que él había tenido la culpa de todo eso. No había mal rollo entre ambos, pero teniendo una cosa en cuenta, por culpa, entre muchas comillas, de Termite, Aruni quedó así, ¿vale? Aún así Aruni es súper positiva y lo veremos a continuación. Tras su recuperación, Jaimimi o Jaimimi Sa, alias Kali, contactó con Aruni. Posiblemente el acceso a prótesis de la última generación que ofreció Kali fuera un factor determinante en la decisión de Aruni de unirse a Nighthaven. Como sabéis, Kali es la directora de esta operación, de este grupo organizado llamado Nighthaven, ¿vale? Que es ese U así tan característico de todos ellos, que tienen por ejemplo One Might, TNA y 7C. Pero pasamos al informe psicológico. Aruni es una persona ágil, tanto física como mentalmente. Suele dudar y sus decisiones son acertadas incluso bajo las circunstancias más difíciles. Su rapidez a la hora de reaccionar y su dominio de artes marciales y armas de fuego la convierten en una combatiente versátil y letal. Sin embargo, sigue un régimen de entrenamiento muy estricto, desarrollado tras años de rehabilitación física y psicológica, que le permite rendir al máximo. Claro, tened en cuenta que ya ha pasado por un accidente bastante traumático en ese sentido y ha perdido, como ya veis en la imagen, pues, en fin, que no es fácil, ¿vale? Parece que Aruni se unió a Nighthaven porque le venía bien. Allí gana un buen sueldo y tiene acceso a tecnología de prótesis de última generación, aunque gasta parte del dinero que gana en sí misma. Es una filántropa discreta con un estilo de vida bastante frugal. Dedica su tiempo y dona dinero a organizaciones benéficas que se ocupan de la limpieza de artefactos no detonados en la frontera entre Tailandia y Camboya. Y del tratamiento médico de las víctimas. Aruni tiene una relación muy estrecha con Hero, una rata de abazones gigante entrenada para eliminar explosivos. Aunque no lo diga en voz alta, Hero parece ser un animal que le proporciona gran apoyo emocional. Cuando el tiempo apremia, Aruni tiende a exaltarse las normas para conseguir las cosas rápido. Es un impulso comprensible, sobre todo cuando hay vidas en juego. Pero a sus superiores no les hace mucha gracia. Aunque era una detective brillante, su tendencia a primar la utilidad sobre el procedimiento le llevó a cometer unas cuantas infracciones menores. Aruni ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Tailandia, pero es una viajera con mucha experiencia. Su pasión por conocer otros lugares la ha llevado al sudeste asiático, América Central y Sudamérica. Ha viajado junto con los agentes Emmanuel Pichon, Twitch, Sana El Maktub, Nomad, algo que les ha permitido a los tres visitar regiones desestabilizadas con mayor seguridad y compañía. Aruni usa la fotografía, una habilidad que desarrolló como detective privada en Bangkok para concienciar al mundo sobre los problemas que causan los enormes campos de minas en conflictos pasados. Sus fotografías personales tienden a centrarse en las víctimas de aquella guerra, especialmente en las mutiladas por artefactos no detonados. En el fondo, lo que estas imágenes le permiten sentir es lo que la mayoría no queremos merecer. Pasión. Esto es un informe del Dr. Harisba Pandi, director del Rainbow. Entrenamiento, licenciatura en Economía y Máster en Derecho por la Universidad, madre mía el nombrecito, Chulalon Corp. Certificación para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias. Oficial de protección de instalaciones portuarias y Academia de Catetes de la Policía Real. Experiencia importante. Varias operaciones policiales. Operación Jackknife 2014, operación conjunta del FBI, la RTP. Aquí me imagino que es cuando te hubo contacto con Thermite, con Jordan. Notas. Puerta láser de Surya. Agente Alfa Tawanrún Aruni. Evaluación. Agente Manuel Pichón Twitch, responsable de proyectos del IMAS-D de defensa. Como prometí, he mejorado la puerta láser de Surya. El dispositivo original no era tanto un arma como un sistema del arma que usaba una rejilla láser para detectar a los intrusos cuando se abrían ciertos huecos. Cuando le dije a Aruni que podía adaptar parte de la tecnología del CLEV de Adriano Martelo, maestro, para mejorar la capacidad defensiva de sus dispositivos, se emocionó. Dado que requería una mayor energía y generaba más calor, sustituía el cableado y el sistema aislante del mismo. Reacondicionar las prótesis lanzadoras fue lo más fácil, aunque ahora el montaje del antebrazo pesa más. Normal compañero, abres ahí las cositas desde tu antebrazo. También decidí añadir un sistema de identificación de enemigos. Aunque resulte engorroso, los aliados tendrán que llevar una placa de seguridad para no acabar chamuscado. Esa es la razón por la que los aliados sí que pueden pasar por las puertas de Surya y éstas se abren, y los enemigos no. Tenemos una chapea incorporada, como si fuéramos perrillos. Una vez colocado, el dispositivo proyecta una matriz láser capaz de detectar a cualquiera que la atraviese. Al identificar a un intruso, aumenta la energía del láser, que causa quemaduras de segundo y tercer grado. Nos pasamos casi una hora tirando cosas al láser, desde tacos de folios a cachos de fruta. Hasta que iremos con el ajuste idóneo que maximiza el daño con consumo energético reducido. Agente Emmanuel Pichón Twitch, responsable del proyecto de I+.D. de Defensa. Mi gente, hasta aquí la historia de Aruni. Tendréis en gusto ahora el trailer completo de todo esto que pasó. O bueno, por si vosotros queréis saber un poquito más acerca de todo esto. Un placer, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente personaje al que queréis que le traguemos un poco de historia. Un placer, un buen like y si todo se agradece, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Por favor, dame un vistazo. Espera, ¿me daño Cali? ¿Sería? Me daño a Cali. No trading. Todos se necesitan aprender a trabajar juntos. ¡Gracias! Espero que Mosi no esté en mi equipo, o que él podría experienced un accident. No, él está conmigo. Escucha, me aprecio tus preocupaciones, pero una de los habilidades de Rainbow es nuestra diversidad. As team captains, you must learn to lead operators from a variety of backgrounds and specializations. I don't recognize this name. Who's Aruni? No, 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 no. ¡Aaah! Hey, how's it going back there? Ah, I need a couple more seconds. Jordán, you need to hurry. I'm on it. ¡Vamos, casi en el lugar! ¡Puede! ¡Nos tenemos que ir! ¡Hola! ¿Quién está en casa? ¡Ah, hey! ¡Hace un tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¿Y tú, ah, está bien? ¡Hace la vez que vi a ti! ¡Bangkok no es culpa tu, Jordan! ¡Hace un trabajo es peligroso! ¡No me lo confundí, mi amigo! ¡No una vez! ¡Túve una rutina aquí, ¿verdad? ¡Tengo que entrenar muy fuerte si me voy a caer tu! ¡No nos vamos a ir a la vez! ¡Hace más en el campo!